... Estamos en el centro histórico de la ciudad de Chihuahua, en la avenida Independencia. Cuando existe un subterráneo vehicular que atraviesa precisamente el corazón de Chihuahua. Al fondo se puede ver el edificio que alberga oficinas de la presidencia municipal de Chihuahua. Y a la izquierda, el edificio que alberga el Congreso del Estado. Este es un panorama urbano de la ciudad de Chihuahua esta tarde, nublada, después de un gran aguacero que cayó en esta ciudad capital. Una temperatura de 28 grados centígrados. Para Cambio 21 Televisión, mi presencia en México TV, Adolfo Carrillo.